Vamos a entre las hojas, si pone mucha tensión Puedes ver a Darwin Junior, y sumarte a su pasión Porque en la tierra cuantos animales hay, que son los dolores y las olas del calor El planeta está cambiando, alarma de cambio climático Ese es mi sonrino Nada de esto no es broma, que el peligro de incisión Hay que salvar el planeta, y ponernos en acción ¡Planeta Darwin! ¡Wow! ¡Impresionante! De hecho, podemos estar varios días consumiendo muy poca agua Especial para la sequía Perdona Darwin, pero te tengo que dejar ¿Pasó algo? Hola Darwin, ¿cómo estás? Estaba tranquilamente hablando con mi amigo Vizcacha Pero de pronto, ¡pap! ¡Se fue! ¿Qué le habrá pasado? Tal vez tuvo que hacer algo urgente Las Vizcachas son muy especiales La Vizcacha es un animal que vive en grupos de dos a cientos de ejemplares ¡Wow! ¡Es muy sociable! Así es, y realiza sus actividades especialmente en las primeras horas del día y en el atardecer A mí me gusta más la hora de almuerzo En Chile vive muy al norte, desde Arica hasta la región de los lagos ¡Aquí, cerquita! Es un animal herbívoro, es decir, se alimenta exclusivamente de plantas y hierbas Prefiero los insectos Y una característica muy especial es que, en estado de alarma, emiten silbidos penetrantes que alertan No solo a su especie, sino que a puñas y otros roedores Esa sí que es alarma Ese grito escandaloso para llamar a sus amigos, de pésimo gusto Y más encima, necesita poca agua, el muy emergencia sequía A propósito de agua, nos queda... ¡Nada! ¡Quiero ser una Vizcacha! ¡Ah! ¡Él y su focota! ¡Vaya, amigo! ¡Qué madrugador! Como las Vizcachas salen en la mañana, me voy temprano Necesito encontrarlo, saber qué le pasó Esto tal vez sea un rastro de él Es muy posible, Darwin La alfalfa es uno de sus alimentos favoritos Donde hay comida, anduvo algún amigo mío Y donde hay... Parece que alguien no alcanzó a llegar al baño ¡Huele a rayos! Algo me dice que estás cerca de... ¡De caerte! ¡A un hoyo! ¡Una foto de... Bienvenido a mi hogar, amigo! Estaba preocupado ¿Qué pasó que te fuiste tan rápido? Es que de pronto escuché un ruido de alerta Y pensé que andaban los cazadores Pero fue solo una alerta ¿Cazadores? La Vizcacha ha sido principalmente cazada por su carne y piel ¿Y se visten con su piel? Y además está siendo invadido su hábitat ¿Y están en peligro? Por suerte no, amigo La Vizcacha está clasificada como preocupación menor No se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo Pero en ocasiones reciben ataques de perros asilvestrados y gatos Hay que protegerlas y respetarlas Tienes mi palabra Por suerte vives protegido Aunque igual se siente un poco encerrado Todas las mañanas y tardes salimos a buscar el sol De hecho, ya es hora del paseo de la tarde Este atardecer está de perillas Y en compañía de algunos amigos ¿Algunos? Camuflando entre Vizcachas Si pones mucha tensión Puedes ver a Darwin Jr. Y sumarte a su pasión Las Vizcachas también la llevan Las Vizcachas Y sumarte a su pasión Vizcachas So ABOUT Un sodio Hay que retester Oscal Enrique Un saludo evas